pues buenas tardes me llamo alfonso pues aquí les vamos a enseñar cómo se juega free fighter pues ahorita si lo quieren poner sólo para uno sólo representan allí duo y escuadra me entiende pues pero como vamos a jugar sólo uno vamos a ponerle iniciar ahí va vamos ahorita a ver todos los jugadores que van a jugar como aquí ven aquí le dan 39 o 36 minutos nada más lo que brincar correr lo que ustedes quieran me entiende van a jugar ahorita lo que tienes que tienes que matar pues no han llegado todos pero hay 49 por ahora se puede subir por acá por si nunca te ha subido mira ahorita hay 50 ahorita vamos ya a jugar pues ahorita y se mira se mira todo ahí tú lo puedes mover y arriba dice hacia el lado te sale un un coso que dice saltar un signo pongan saltar pues nosotros lo vamos a saltar y lo vamos a ir pues aquí lo vamos a dirigir donde hayan casas pues si ustedes saben si han jugado o no sé pues nosotros lo vamos a ir por acá a ver si los matan porque tú sabes que algunos se tiraron rápido y otros no pues otros se fueron para otros lugares y así pero vamos a ver si los matan o qué podemos hacer aquí pues allí caímos buscamos armas a ver si me tiran que esta pistola es un poco buena no sé qué le pasa porque se está estirando él solo solo uno nada más miren vamos por acá pues me imagino que estaba arriba oh miren vieron esos puntos a la izquierda vieron puntos como rojo verdad ahí se mira una flechita y el del azul soy yo pues ahorita vamos a ir a buscar más armas porque esas armas no son muy buenas yo creo que esta la que yo agarré ahorita se llama ese car algo así pues no sé pronunciarla muy bien pues miren que si ese car no sé si se dice así pues como miran allá se mira se mira que ahí se están matando pues nosotros vamos a dejar nada más que se maten las pistolas buenas que son las que a mí me gustan son las como se llama esa se me olvidó el nombre la M60 la M60 y UMP que yo creo que es así y y otra que es ACAR miren esta es buena también pues si quieren cambiar también si quieren cambiar las pistolas si no les gusta o algo solo a su derecha a su derecha ahí están las pistolas pues ahorita llevamos la la S ACAR y si queremos cambiar ok vamos así estas cosas esos cuadritos que están allí son vidas pues allí aquí a mano izquierda te van a salir como unos botiquines solo tú le prestas allí y pero no camines y nada ven a vete a como que no te maten o cualquier cosa y mire aquí está uno mira lo vieron ahí estaba uno casi me mata pues voy y recojo todo lo que él tenía casi vamos a ver que tenía pues vieron si me mata pues nos vamos a parar una esquina o algo y le apretamos en el cuadrito ese que dice el botiquín ese ahí se queda se mira que está cargando y ya allí se va recargando pues yo creo que son tres lo que tiene que ocupar para llenarse todo completamente y estos honguitos estos hongos que están acá tú le prestas usar y le haces así con el de abajo para que tú lo puedas agarrar más rápido pues milagro que no me han matado tan rápido oh ustedes pueden agarrar carros también no sé mira aquí está un moto vamos a agarrar ese moto a ver si nos los matan ahí también dice ahí le apretas ahí le apretas y dan dos cruzitas que tú le vas apretando poco a poco para que se vaya como para la izquierda o algo porque si lo tienes todo todo derecho si lo apretas no te no te contesta suficiente vamos a ver si podemos buscar un carro o algo hay un carrito bien bonito si también lo que más me gusta es un azul es un azul que me gusta mucho que ese uff tú te puedes meter donde tú quieras mira ahí está otro pues esto yo creo que no se puede manejar miren como vieron a mi izquierda estaba una estaba uno que me estaba disparando vamos a ver en que no creo porque no tengo buenas armas y para seguirles hablando mejor me retiro vieron que aquí está otro moto vieron vieron que ahí está otro moto ahí está rojo yo creo yo creo que este carro se puede aquí está el carro que les digo yo creo si es el carro que les digo no sé si está no ya lo destruyeron no está bueno todavía vieron que bonito es el carro te puedes subir con este yo creo que lo puedes matar con este lo puedes matar no te destruye tan rápido el azul el azul ese si es bonito ese cuesta que lo maten pues a mi izquierda allí me va a salir me van a salir si me están disparando o algo vieron que me vine por acá pero yo creo que se fue pues vámonos nosotros también pues como vieron allí si quieren dejar el carro allí como vieron aquí es de manejar y entrar pues nosotros vamos como estamos solo uno solo nada más solo uno está el 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 freno pues el freno es nada más tú lo desueltas lo desueltas y ya y si le quieres dar para atrás le das el que está a la izquierda allí allí mismo en la derecha y vieron que la zona está muy acá pues pues aquí estamos adentro de la zona ven el círculo adentro del mapa en el pequeñito pues ahí estamos nosotros yo creo yo creo que la zona va a ser al otro lado pero vamos aquí como vieron si yo me meto ahí me va a matar pues ya me está disparando uno vieron ya me está disparando uno pues no sé a dónde estará lo vieron ahí estaba vamos a ver si lo podemos matar con el carro para que vean pues no y vieron el carro a la izquierda a la izquierda también está un carrito y ahí se mira cuando uno cuando ya te están cuando ya te están matando mira aquí está otro ahí en la izquierda ya vieron que está rojito ¿verdad? pues vamos a dejar y vamos a buscar armas vamos vamos a ver si podemos vamos a pensar a ver vamos a ver a ver a ver a ver iska Como para Llevar más cosas Eso, ¿verdad? Lo vamos a montar en este otro carro Muy rápido Pero Es una diversión Este juego Este es más lento Este es rápido Te matan Lo vamos a montar otra vez Porque Me imagino que va a ser la zona para el otro lado Como vieron Me están disparando No sé de adónde pero No sé si escucharon Y este como es lento Y todo eso Rápido lo matan Vieron que me están disparando Me mata Vieron que casi me mata Pues Pues con este Se me matan Pero la vamos a cambiar No sé de adónde Sí, me están disparando Ahí está la La M60 Pues ahí se dice Pues mate 2 Y si quieren jugar otra vez Le ponen regresar Y ahí les dice Otra vez, otra vez Mismo comienzo Y de verdad Muchísimas gracias Espero que les guste Y espero que se suscriban Y si quieren más videos así Comenten o cualquier cosa O denle like